La vasija. La luz es puro compartir, pero necesitaba alguien a quien entregar su beneficencia. Necesitaba crear una entidad cuya capacidad fuera tan vasta que pudiera recibir, continuamente y sin fin, todo lo que la luz tenía para darle. Entonces la luz, que es la energía infinita de dar, creó un receptor infinito. En Kabbalah llamamos a esto el alma original o la vasija original. Si la luz es un más, entonces la vasija es un menos, la segunda fuerza de la creación. ¿Por qué los kabbalistas emplearon la palabra vasija? Así como una taza contiene agua, cada uno de nosotros es un contenedor que tiene la capacidad de recibir lo que el creador nos tiene destinado. Toda la luz, toda la energía, toda la plenitud que estamos buscando. La vasija original es el alma original, el receptor original, el ser original, que fue creado con el propósito de recibir todos los placeres y bondades que el creador y la luz nos querían dar. En términos kabbalísticos decimos que la luz es la causa y la vasija es el efecto. La vasija es el efecto del deseo de compartir de la luz. La vasija simplemente desea todo aquello que puedas imaginar, todo lo que la luz tiene para ofrecer, cualquier forma de deseo, ser feliz, ser famoso, ser amado, dormir, comer, bailar, aquellos pendientes de diamantes y los zapatos de Jimmy Shaw, todo lo que existe en el infinito deseo de recibir. Y por un tiempo reinó la completa armonía, la naturaleza de compartir, compartía, es decir, la luz daba y la naturaleza de recibir, recibía. Por lo que la vasija obtenía, era perfecto.